Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Bienvenidos a nuestro mundo. Bienvenidos pues al espacio donde queremos llevarlo o queremos que nos acompañe bajo, por supuesto, la visión de nuestro lente a los distintos lugares que nos ofrece pues la naturaleza, como la situación histórica y contextos considerados significativos desde cada uno de las regiones y que, por supuesto, pues son parte de la situación que adorna, que acompaña nuestra cultura. El día de hoy quiero que me acompañe a una situación un tanto de supervivencia. Ya en otros videos le compartí situaciones de cómo sobrevivir comiendo mezquites, nopalitos, tunas, garambullos en un determinado lugar. El día de hoy quiero que me acompañe a una situación un tanto distinta. Fíjese que la naturaleza nos provee de situaciones, por supuesto, hay que conservarla. Lo que vamos a hacer el día de hoy simplemente vamos a extraer un poco de miel de uno de los panales de abejas. A ver si no nos pican y si nos pican, pues bueno, ya merecido lo tenemos porque finalmente pues nosotros nos estamos exponiendo. Entonces, pues mire, a mis espaldas, como usted puede ver, tengo, si ya se fijó, tengo en esta parte. Ahí se alcanza a ver uno de los panales. Ahí está. Ese lo vamos a extraer y de ahí vamos a comer un poco de miel. Esta es solamente alguna estrategia pues de sobrevivencia o de supervivencia en los contextos pues un poco alejados. Si usted se encuentra por algún lugar alejado y encuentra alguno de estos panales, pues puede comer perfectamente miel, por supuesto, sin lastimar a las abejitas, que si ellas lo único que van a hacer es se van a cambiar de lugar y van a construir pues otro panel en algún otro lugar y que posteriormente pues puede cualquier otra persona pues extraerlo y tomar la miel que ellas están produciendo. Y pues bueno, voy a girar un poco la cámara para ir explicando la dinámica por la cual o bajo la cual vamos a proceder y que esperemos no salir tan lastimados con los piquetes de las abejas. Por favor, no lo intente, a menos no desprotegido porque en este momento yo voy a hacerlo sin protección alguna. Si se fija, solo así bajo estas condiciones a ver cómo me va, pero no se recomienda si no está protegido. Entonces, por favor, cuídese mucho y si lo logramos, pues vamos a estar exitosamente comiendo miel y si no, pues ya estaremos todos hinchados de la cara. Muchísimas gracias. Voy a girar la cámara. Acompáñenme. Enfoco ahora a lo que será nuestro objetivo clave. Este panal es justamente el que vamos a extraer. Ahí está entonces. Mire, ¿qué vamos a hacer? Pues en este momento voy a cortar una de las ramas y voy a ir desde, escondido, desde atrás de esta barda ir pegándole un poco con las hojas al panal para que las abejas vayan saliendo y posterior a que vayan ya saliendo, emigrando, ya saliendo de su panal pues entonces simplemente lo vamos a cortar de la parte de arriba y lo vamos a llevar a un lugar distinto donde no estén las abejas para poder extraer la miel. Este es el árbol del cual nos vamos a apoyar. Solamente voy a cortar una rama para poder ir golpeteando un poco el panal de las abejas y de esa forma pues ir extrayendo la miel. Se requiere un poco de fuerza. Después de algún forcejeo con esta planta he extraído una rama la cual vamos a utilizar para golpetear un poco. Esta es la rama. Si puede ver, está un poco frondosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a golpetear. Nos introducimos y dijimos vamos aquí, aquí me voy a parar. y de aquí voy a golpetear esta parte. A ver si no nos pican. ¿Vale? Entonces voy a ver si podemos colocar la cámara desde esta perspectiva. Muy bien. Ya coloqué la cámara. Ahora vamos a ver si no nos pican las abejas. ¿Vale? Ok. Vamos a ver. quieras. ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Si tiene algo de miel Y si tiene algo de miel Vamos a extraer Y soplamos para que se vaya Muchas de ellas se aferran todavía a su panal Porque por supuesto pues es su casa ¿Verdad? Entonces... Forma Ya está... Aún no hay que cantar victoria Vamos a ver... A ver si... No podemos decir que no nos han picado o no Porque todavía no nos alejamos de aquí del lugar Miren... Voy a acercarle un poco... Vea... Aquí está la miel... Ajá... Si la visualizamos... Entonces esto que vamos a hacer Es extraer... Está muy dulce... Está muy dulce... Se va a masticar... Se va a masticar... Pero no se va a comer... La parte de la fibra... Esa la tiramos... Y pues nos queda únicamente pues... Aparte de la miel... Vea mire... Ahí se alcanza a visualizar... Ajá... Tiene... Tiene bastantita... Entonces pues bueno... Esta la vamos a extraer... La vamos a comer... Y por supuesto vamos a ir limpiando... Cada una... De los fragmentos... Vamos a ver... Que tantas abejitas tiene... Y tiene el resto... Yo todavía tiene bastantes... Aún no podemos cantar victoria... Eh... Y no podemos cantar victoria... De que ya no nos picaron... Tenemos todavía que esperar... Esperemos... Salir ilesos... A ver... Entonces vamos a ver... Estos fragmentos... Si tienen... Si tienen aún... Este fragmento tiene un poco más... Ok... Vamos a ir empalmando aquí... Y seguimos sacudiendo... Este es el panal... Vamos a seguir sacudiéndolo... Hasta dejar solamente... Las puras pencas... Que... Tienen... Que tienen miel... Entonces... No... No... No todo... No todo... Todo el panal tiene miel... Quiero que sepan... Solamente... Algunas... Algunas pencas... Algunas pencas... Algunas pencas lo tienen... Entonces... Pues prácticamente la mayoría... Es pura fibra... Hasta su de... Fíjense nada más... Es que es... Es emocionante... Es... Trabajar... Con abejas... Es emocionante... Porque... No sabes en qué momento... Se van a defender... Vamos a ver... No sabes en qué momento... Se van a defender... Entonces... Pues bueno... Aquí tenemos... Estamos todavía... Miren... Todavía tiene abejas... Todavía... Todavía están saliendo... Entonces... Hay que tener todavía mucho cuidado... Señale... Pues... Ya no son tan agresivas... Las abejas son agresivas... Señale... Desde el momento... En el que... Está su panal colocado... Donde ellas lo construyeron... Pero ya en el momento en el que... Ha sido tumbado... Entonces ya no... Ya no son... Ya no son agresivas... Ya prácticamente... Ya luchan por... Por sobrevivir... Entonces... Vamos a ver... Hasta el momento... Toda esta parte... Prácticamente no tiene miel... Entonces... Miren... Ya la miel comienza hasta... Esta parte de acá... Entonces vamos a ver... Vamos a ver si esta... Estos fragmentos que están aquí... Tienen un poco... Esta si ya tiene un poquito... Entonces esta la rescatamos acá... Esta también ya tiene... Entonces la rescatamos... Y esta parte pues... Ya no... Ya no tiene nada... Entonces... Esta ya la desechamos... Y lo mismo... Seguimos... Miren... Esta penquita... Esta si tiene... Entonces esta la separamos de este lado... Y... Prácticamente ya las abejas ya se están... Entonces... Ya prácticamente nos quedamos... Nos quedamos con... Con... Esta... Esta si ya tiene... Muy bien... Ok... Entonces... Pues... Provechito... Voy a echarme un poquito más de miel... Vean... Vean cómo se ve... Se ve de colores... Si visualizamos... Entonces... Pues bueno... Este es lo que... Lo que prácticamente nos vamos a comer... Mmm... El próximo... Vídeo... El próximo... El próximo...